y se pone la mano en el rostro. Lo que hay que tener en cuenta es no ponerse la mano al rostro y que el guante, luego que usted sale de áreas que va a tener que tocar siempre, desecharlo. Y la forma de desecharlo, han dicho que se jala aquí y lo saca y con el dedo, cuando usted ya se lo saque, entra por detrás aquí y jala y empuña los dos guantes y ya lo tira. Ahora se está pidiendo que lo corten, porque hay uno desaprensivo. No compren guante en la calle, que lo están reciclando y ahí sí es peligroso. No se está oyendo. Hay algunos profesionales. El micrófono de Francis, no se está oyendo. Cambien el cable. Bueno, ahí. Amado, me escucho. Parece que hay un falso contacto con el cable. Pero eso se resuelve cambiando el cable. Hay algunos profesionales que indican no usar el guante por la acumulación de batería. Pero en este caso no es con batería que estamos conviviendo. Es con virus. Yo, aunque haya tal vez acumulación de batería, pero si nos protege del virus del COVID-19, que es lo que nosotros estamos persiguiendo, surte su efecto y es necesario usar el guante. Bien. Luego que usted se lo desprende, se lo quita, que lo desecha, debe de lavarse la mano. Totalmente. Con tiempo, ¿verdad? Correcto. Tranquilo y lavarte bien la mano. Así es. Es importante, ¿verdad? Atención producción, 30 segundos. Que aunque se ha dicho que los guantes no son tan efectivos, realmente es muy difícil que tú te lleves los dedos a los ojos con un guante puesto. No, no. Porque tú vas a sentir la incomodidad del plástico, ¿verdad? Es natural. Entonces, quizás esto, al momento de tú retirarte, lavarte la mano, te sirve un poquitico más de protección, ya por una parte de lo que tiene que ver con la costumbre. Pero me refiero a la parte de la mascarilla. Es decir, se ha hecho que no se puede tocar. Pero yo he visto, incluyendo doctores, que cuando tú hablas, la mascarilla tiende a moverse, básicamente a bajar, y entonces viene lo del movimiento, que es algo instintivo. Uno lo hace, si pudieras enfocar al muchacho aquí, uno lo hace de manera instintiva, que debe acomodárselo. Por ejemplo, cuando yo hablo, esta se me baja un poquito y de manera instintiva, uno tiende a acomodársela de manera directa, ¿verdad? Sí, sí. Así que si algún médico puede indicarnos. Lo que pasa también es que los guantes no es un elemento común en nosotros. Y nos tiene como indicación de que tenemos algo que no es normal. Entonces, pero yo creo que, Amado, ¿me escucha? Sí, sí, te oigo. Entonces, con referencia a tocarse o a ponerse y acomodarse, tiene que ser de aquí detrás. A ver. Para que aquí detrás, y eso te limita. Ahora, no temer que tampoco el virus camina. El virus no camina, aunque tú lo pongas aquí, se quedó ahí. Exacto. Tiene que estar inducido a la nariz o a la boca. Por tacto. Un aspecto importante es resaltar, Francia, sobre lo que decías. El hecho de romperse. Es posible con alguna tijera las mascarillas, por lo que se había estado dando, de que desaprensivos, gente, hay que ser delincuente, por decirlo de alguna forma. Una persona que encuentre mascarillas en las basuras, en los centros hospitalarios, que la lave para venderlas como nueve. Entonces, si es posible romper en los mismos centros de salud, donde haya un uso importante de las mismas, pues hacer que no sea posible rehusar por nadie. Vimos en principio que esto se dio mucho. Bueno, señores, y como tema inicial del programa, tenemos acá que el año escolar en vilo, ¿verdad?, por el COVID-19, es natural pensarlo. Resulta que la prueba PISA señaló que un declive en la educación de los estudiantes dominicanos. A raíz de las medidas generadas para evitar el contagio del coronavirus, en la República Dominicana las diferentes esferas que componen la sociedad fueron cerradas, incluida, naturalmente, el sector educativo. Lo que los estudiantes, ¿verdad?, por lo que los estudiantes se mantuvieron en sus hogares sin culminar el año escolar o se han mantenido todavía en sus hogares. Hasta el momento, el Ministerio de Educación se mantiene buscando alternativas que ayuden a complementar el calendario académico a los miles de estudiantes. El ministro, Antonio Peña Mirabal, reveló que se analiza varias opciones para presentar una propuesta al Consejo Nacional de Educación en relación con el cierre del presente año escolar, una de las cuales recomienda la promoción de grado a todos los estudiantes. A lo que nosotros normalmente decimos pasar de curso, ¿verdad?, es promover a cada uno de los estudiantes. Recordamos que los resultados de la prueba PISA del año 2018 revelaron un declive de la educación de los estudiantes dominicanos en el rendimiento de las ciencias como la lectura, matemática, y eso fue con respecto a la prueba que se hizo en el año 2015. El informe coloca a la República Dominicana entre los peores países o regiones económicas que fueron evaluados. Entonces, ahí está. Muchachos, sus puntos de vista con relación a esto, ¿están ustedes de acuerdo con esto, con que se promuevan a todos los estudiantes? Indudablemente que, en cuestiones educativas, el rendimiento de los estudiantes dominicanos no es el más halagüeño. En condiciones normales, en condiciones normales, las condiciones como uno encontró esta pandemia en materia de educación ya estaban registradas por los organismos nacionales e internacionales sobre el rendimiento del estudiantado dominicano. en materias esenciales como la ciencia, la matemática, la física, ciencias naturales, estaban registrando unos niveles sumamente comprometedores, muy bajos, en comparación con otros países de la región. Y al encontrarnos con este problema de la pandemia, vino entonces el desafío de continuar la docencia a distancia, por internet, desde la casa. Ya en marzo, que ellos, la mayoría, tenían el 70% del contenido ya trabajado, la otra parte que faltaba para concluir el contenido general de este año escolar, pues, se impartió con fortalezas y debilidades desde la casa, con los maestros, vía internet, con los estudiantes. Ahora bien, el querer pasar, o el tener que pasar, o el decir pasar a todos, debe de haber alguna metodología. Claro. Alguna metodología debe de usarse científicamente que los estudiantes, a pesar de haber recibido el 30% del contenido vía internet, deben de someterse a algún tipo de evaluación por las mismas vías, vía internet, vía virtual, con sus maestros, con sus profesores, no simplemente pasarlo a todos. Esto sería, para mi punto de vista, una irresponsabilidad total del Ministerio de Educación. Debe de haber una vía expedita para evaluar a los estudiantes bajo estas condiciones que nosotros tenemos. De lo contrario, sería un premio a aquellos que no han hecho nada, y a aquellos que se han importado mucho. Y entonces, eso es correcto. Bueno, mira, es sumamente penoso y extraño a la vez, que advirtiendo educación de los trabajos de continuidad que eran hechos a través de la vía virtual, y que no hayan dicho y no hayan presentado, y tuvimos entrevistas aquí en el programa de una de las directoras de uno de los distritos, donde vimos anteriormente al mismo ministro y a otras autoridades, a la misma María del Santo, hablar y esbozar del trabajo que viene realizando el MINER con los estudiantes. Lo más lógico es que ellos a la vez lo contrasten con una evaluación virtual, como ellos lo han hecho, y demostrar de que verdaderamente es efectivo la continuidad que le han dado, el seguimiento que le han dado al estudiantado. Ahora esto derriba todo. No han hecho la continuidad de la entrega de los manuales o de, como ellos decían, del kit. Del kit, para qué entonces el kit, para qué el supuesto seguimiento de cada profesor o maestro a estos estudiantes que le corresponden. Y el 70% de la clase que ya le habían dado. Y el 70% de la clase que ya le habían dado. El contenido. El contenido más la crisis demuestra de que no son efectivos, de que los que no han resultado, y que una vía fácil y mucho, y peor aún, es procurar que simplemente pasen al otro nivel sin la debida evaluación, simplemente porque se le aplique una solución mediática de crisis, y eso habla muy mal de todo lo que no han presentado y de todo lo que se ha realizado, supuestamente, desde el MINER. Lo que nos concluimos con saber qué pena que la crisis haya derribado los planes del MINER respecto a la educación nacional y esa revolución educativa. Parece ser que no supieron realizar las tareas en tiempo de COVID. No hay razón para que se produzca un pase puro y simple a otro nivel de los estudiantes, porque sería un bache muy grande y muy perjudicial para el futuro de cada uno de esos estudiantes. Carolina, cuéntanos. Hay que destacar, sí, hay que destacar que él plantea, o sea, una forma condicionada, que no es necesariamente pura y simple, o que sencillamente vamos a pasar a todo el mundo. Así es que se escucha, pero no es la realidad, según el planteamiento que hace el ministro. Los estudiantes que tengan un por debajo, un 70%, estarán de alguna forma condicionados a principios, o sea, adelantar a la semana de agosto para, de alguna forma, dar soporte a estos casos especiales. Ciertamente, aún con estas condiciones, no hay una garantía de que los muchachos, pues, en estos tiempos de mes, en estos meses de vacaciones, de que difícilmente cojan un cuaderno, tengan la suficiente preparación para decir, bueno, sí, ya puede pasar de curso, de curso, si su evaluación iba por un 50, o por un 55, o un 60 en este momento, al cierre del año escolar. La situación amerita soluciones. Hay que buscar cómo resolverla. Estas son propuestas, entiendo, él no ha dicho que será así. Supongo que habrá conversaciones con los representantes escolares, con los representantes de las escuelas, con los representantes de los maestros, el AEP, el consejo de los colegios, o sea, los representantes, los padres, o sea, un sinnúmero de personas que componen el sector educativo que de alguna forma, pues, buscarían llegar a un acuerdo o a un fin que les convenga a todos y que no se vea tan lacerada el año escolar de los muchachos a nivel de preparación y de que, bueno, yo tengo un 65, estos cinco puntos que le faltaban al muchacho, él lo pudo haber acumulado y pasarlo normalmente, pero como las clases están suspendidas, hay un limbo en este momento, es lo que quiero plantear, y hay que buscar la solución y darle respuesta a lo mismo, ¿no? Creo que sea una decisión final esta, es un planteamiento y deberá de ser o llegar a un acuerdo por los diferentes sectores que componen el sector educativo, pero de que hay que resolverlo de alguna forma, también sería injusto decir, bueno, tú tienes un 65, te vas a quemar, pero el año no ha terminado, para decir, bueno, te vas a quemar porque ya tenemos COVID y hay un 65 en tu puntuación, entonces, se trata de equilibrar y buscar un punto medio donde sean lo menos, o sea, que sean lo menos afectados posible los muchachos y es una situación que ha afectado todos los sectores de la vida, no hay uno que se escape de esto. Así es. Amado. Bueno, sí, sí, ciertamente la situación que nosotros atravesamos, el tema de la pandemia, el coronavirus, el COVID-19, pero no menos cierto es que se han buscado alternativas para que la vida continúe dentro de toda esta anormalidad, tengamos una nueva anormalidad. Por eso no te compro la última parte de tu discurso, Carolina, porque el ejemplo somos nosotros. Nosotros no hemos dejado de hacer un día este programa, creo que uno o dos días cuando comenzamos, hasta que nos organizamos, y eso es señal de que realmente teníamos interés. Nosotros tenemos una educación de calidad media, por no decir mediocre, y hay un elemento aquí, y es que al dominicano le encanta que le den, que le regalen un curso, sería interesantísimo para todo el mundo. Yo voy a decir una cosa, lo que tú no puedes controlar, tú no lo puedes garantizar. No hay forma de que el ministro ni ningún profesor, ningún profesor, garantice el hecho de que los conocimientos han llegado de manera adecuada o semi-adecuada en la manera como se está haciendo, porque quienes han sido los profesores de sus hijos son sus padres, no los profesores. Los profesores, incluso a través de la red WhatsApp, tú no puedes tener esa interactuación real time, como dicen los americanos, tiempo real, para tú saber si los estudiantes están estudiando. ¿Tú te crees que una fotografía o un video que se hace en segundo, la fotografía y el video en unos minutos, puede garantizarle a un profesor que su estudiante está realmente estudiando y que ha aprovechado la clase del día? No hay forma. Eso es un eufemismo para tratar de justificar el hecho de que se está haciendo. Yo pienso que no se puede regalarle un curso a nadie, porque si no, nosotros vamos a seguir teniendo una educación pésima, como la que hemos tenido ahora. Desde hace cinco o seis años, creo que en el 2014, que comenzó el tema este del 4%, pero eso solamente ha servido para hacer malas construcciones y para contratar a compañeros y relacionados del partido que sirvan el desayuno escolar y el almuerzo y esas cosas. Es para lo único, para gastar dinero en beneficio de otros. Pero definitivamente no hemos logrado en seis años darle una estructura, digamos, adecuada, interesante a la educación dominicana. Parece que nos interesa continuar con este dominicano que apenas sabe leer y escribir, pero no tiene condiciones para entender el mundo a su alrededor. Entonces, eso parece ser un buen negocio. ¿Y eso por qué? Bueno, porque eso permite que se elijan diputados y senadores de la calidad de los que tenemos. ¿Tú ves? Entonces, eso... ¿Qué parte de lo que hacía Samaro crees que no comparte? Bueno, el hecho de que tú afirmabas que por lo menos se ha hecho dentro de todo esto lo que estamos viviendo, ¿no? Es como si justificara el hecho de lo que está haciendo el ministerio. Que bueno, que está bien porque se ha hecho algo. Pero no, no es algo. Yo pienso que debemos de hacer lo mejor. Tú ves, por ejemplo, un responsable bastante, digamos, importante de lo que está pasando con la educación, el sindicato de profesores, porque solamente se preocupan por sus intereses y no le importa la educación. Incluso, ahí hay gente que tiene conocimientos claros y perfectos. Sisto Gabin, por ejemplo, sabe perfectamente lo que significa para un país como la República Dominicana una educación de calidad. Pero su interés son los profesores, no los estudiantes. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno. ¡Oétecito! Mira, Juan. Amado Cerro. ¿Vas a decir algo, Carolina? Sí, sí. En ese sentido, o sea, lo que quise plantear, o lo que quería decir, es que se está haciendo... O sea, ¿qué más...? Ok, ok. Le pregunto a lo siguiente, Amado. ¿Qué más se podría hacer en estos momentos? Más que buscar, porque aquí no están las condiciones. Tú sabes qué, tú sabes qué, evaluarlos y el que tenga falla en tal o cual materia... Oye... Son los grandes colegios. Ajá. Te decía que evaluarlo, evaluarlo, Carolina, y los que tengan falla, aprovechar el verano y tratar de rellenar el hoyo que quedó, la falla que quedó en ese estudiante. Y, o sea, que si tenemos... Si los estudiantes tienen que estar el resto del año en clase, tratando de equilibrar sus conocimientos, que lo estén, están en su casa. ¿Tú me entiendes? Y el Estado no va a gastar mucho dinero, ¿eh? Es lo que quería decir, ya... Para ellos, de hecho, no lo están haciendo ahora. Y hemos conversado con un maestro, no es que están... Eh... Tan adaptados a esto, como de pasar las tareas con el papá, y como dice, que no es profesor. Pero tú crees que un estudiante se va a poner, a menos que tenga padres muy responsables y maestros también, en estos dos meses que quedarían, o los tres meses que para llegar a agosto, a cumplir con esos puntos que le faltan. O sea, lo que digo es que se están haciendo planteamientos. No es que está bien, sino que se están haciendo planteamientos. Y eso es lo más adecuado. O sea, empecemos nosotros a plantear opciones. Lo hizo el... Tú sabes que... Tú sabes que otra... Tú sabes que otra solución puede haber. Tú sabes que otra solución puede haber. El ministerio tiene todos los cuartos del mundo. Que lo despilfaja. En mala comida. Sí, es verdad. En publicidad. Tú sabes lo que puede hacer el ministerio. Que haga un acuerdo con una compañía de comunicación, altice, claro, viva, la que sea, la que mejor oferta le haga. Y le garantice durante el resto del año a los muchachos el servicio de internet y utilice estos medios. Ahí está. Buena propuesta, doctor. Buena propuesta. Mira, Amado. Excelente. Agregado a tu propuesta, lo único que tienen que hacer es cumplir con el protocolo que se diseñó. Punto. Ya, miren. Ya. Se entiende, ¿verdad? Pero necesitan el internet. Se entiende. Y es así que al momento de diseñar el currículo, ¿verdad? Escolar. Cada estudiante, al finalizar el año, tiene que llenar unos requisitos. Por ejemplo, tiene que cumplir, tiene que haber adquirido competencias. Por ejemplo, lo que están en tercer grado de la primaria. Así que se dice, porque ahora le han cambiado los nombres. Tú tienes que completar estas competencias para tu poder ser promovido de curso. Entonces, lo que debe hacer el ministerio de educación, por la vía que entienda correspondiente, sea por internet o como lo entiendan, y ese es su papel diseñar eso. Si ese estudiante ya cumple con esos requisitos, ya cumple con esas competencias que tenía que tener al momento de finalizar ese año escolar. Los que sí, entonces deben ser promovidos. Esta es la propuesta. Los que no, entonces, ¿qué debe hacer bueno? Aquí se ha usado siempre el, ¿cómo se llama? Este espacio de recuperación, ¿qué le dicen? Que cuando tú no te ibas bien en una materia, tú pasabas a un tiempo de recuperación, donde te daban una clase intensiva, para que tú adquirieras la competencia que tenías que tener al finalizar el curso, pero que no pudiste por la razón que fuere. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Asimismo, por ejemplo, el ministerio de educación debe evaluar a cada uno de los estudiantes, y aquellos que cumplen con las competencias, que ya han adquirido las competencias, que se esperaban tuvieran al finalizar el curso, bueno, pues son promovidos. Aquellos que no, entonces, que pasen a un proceso de recuperación, para que entonces consigan adquirir estas competencias. Es más o menos la de ayudar a que no fracase el año escolar de esos estudiantes, pero con un sentido real de orientarlo y ayudarlo a superar las barreras que ha tenido, o los límites que ha tenido, presentándose en un proceso de examen, ¿cómo que le llamaban? Posterior. Extraordinario, lo decían, ¿verdad? Sí. Extraordinario. Algo así. Si yo en el bachillerato, yo admito que cogí un par de esos. A mí se llama recuperación. Sí, es verdad, en el bachillerato. Es que uno en el bachillerato está como medio... Sí, todavía no está comprendiendo la importancia de cumplir con ese currículo. Yo me imagino que en este sentido, los padres habrán de ser ellos mismos las evaluaciones que requieren, pero eso tiene que estar muy relacionado a la honestidad de los padres respecto a la educación de sus hijos. Claro. Así es. Miren, tenemos en la línea telefónica a propósito de... En un país que es deshonesto, Francis. A una voz autorizada, Joan, espero que se cayó la llamada. La tenemos ahí a Luzelene. Es una voz autorizada del ámbito de la educación con quien vamos a compartir esta experiencia y con quien vamos a conversar a propósito. ¡Qué bueno! ¡Buenos días, Luzelene! ¡Buenos días! ¡Buenos días, maestra! ¡Maestra, nos escucha! ¡Buenos días! ¡Buenos días, maestra! ¡Qué gusto escucharle! Creo que se fue Carolina. Esperando. Vamos a ver, creo que se cayó la llamada. Ah, bueno. Voy a marcar de nuevo. Parece que... Pensé que era doña Luz. Estamos haciendo contacto con Luzelene Plata, la maestra, para conversar sobre este tema. Y ahí sí hay experiencia, de verdad. Sí, muy buenos días. ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días, maestra! Un placer escucharle. Gracias. Igual para mí. Un saludo para todos ustedes y para nuestra provincia de Duarte. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto escucharle! Maestra, bajo esta situación que está viviendo ahora el sistema educativo dominicano, con esta pandemia, y esto que ha salido a la luz pública, de la posibilidad de exonerar a todos los estudiantes de una evaluación y pasarlo de curso. En su experiencia, ¿qué usted recomienda? Bueno, yo pienso que el proceso no puede ser traumático para los estudiantes. Pero tampoco que haya una debilidad en cuanto a completar los temas fundamentales del currículum. De tal modo que procede la evaluación con cierta flexibilidad. Y el ministro propuso, y me parece conveniente, que para el año escolar próximo, este primer mes, sea de reforzamiento. Pero en ese proceso, tomando en cuenta que se supone, se ha ido cumpliendo en las casas, el proceso, resulta un poco difícil cómo comprender en la palabra. ¿Cómo se, usted visualizaría una evaluación de esta naturaleza virtual o en la casa? La evaluación desde la casa. De hecho, ya el programa, el calendario está hecho para las pruebas. Maestro, entonces... Sobre todo, lo más, lo de sexto grado, los que ya van para la universidad, o para una carrera técnica, lo que sea, o finalizar, ese es el de más cuidado también. Maestra, entonces... Y recuerden también que no es universal el que todos estén conectados, siguiendo el proceso. Entonces, hay lugares y situaciones donde no existe esta oportunidad. A mí me gustaría escuchar de usted. ¿Cómo usted evalúa? Bueno, sacando este periodo excepcional o extraordinario. La revolución educativa en la República Dominicana, ¿se han cumplido? ¿Ustedes... Hay que tomar en cuenta que la evaluación no es como nos examinaban una beca atrás. Ahora, ahora es un asunto consecutivo, permanente. O sea, no es tanto que este cuatrimestre, que el otro cuatrimestre, sino que la evaluación es estimativa, es continua. Doña Luz, yo me quiero ahora llevarle a usted a que me haga una evaluación desde su punto de vista. ¿Cómo usted ha visto la educación en el proceso de la revolución educativa, teniendo un 4%? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Fíjate que yo pienso que realmente en cuanto al contenido o a los aprendizajes, nosotros no hemos logrado el nivel que deberíamos tener. Todas las evaluaciones internacionales nos colocan en la cola de la pirámide. Entonces, pienso que también se dispersa mucho en tanto que se toman muchos modelos. Fíjate que en un momento tomamos un modelo de México, que viene de Chile, que viene este, y no encontramos nosotros la esencia misma, habiendo tantos educadores acá, para hacer un currículum que, aunque tenemos la mundialización y la globalización, pero que sea efectivo, que sea más directo, reforzar la lengua española. Si no se maneja el discurso y la capacidad de razonamiento, se cae la matemática y se cae la ciencia natural. O sea, que lo importante es enfatizar en esas asignaturas básicas y cuidar desde la niñez, la lectura, la lectura, ya sea el texto virtual o el texto en físico, como lo hacíamos nosotros. De tal manera que yo pienso que el currículum nuestro debe ser rediseñado en función a la realidad nuestra y la formación de los docentes también. En ese sentido, la actualización. Permítame, Amado, Carolina, ¿tienen alguna pregunta desde sus casas? Sí, sí, claro. Yo quiero, bueno, primero saludar a Luz. ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo te sientes? Bien, nos sentimos bien. Ella me está escuchando. Tengo esas dificultades, porque ha habido mucha aprehensión, muchas emociones, muchas tristezas. Muchas tristezas. Pero también, como los artistas nuestros ahora están cantando, hay que resistir. Así es, Luz, yo quisiera saber dentro de tu experiencia si a tu juicio el tramo que hemos pasado en medio de esta situación, si hay niveles adecuados de aprovechamiento o puede haber niveles adecuados de aprovechamiento de los estudiantes de esas clases que le han impartido sus padres en sus casas, básicamente los padres. En algunos casos, los profesores han intervenido cuando la persona tiene facilidad, como, por ejemplo, estos medios que nosotros estamos utilizando. ¿Qué tú opinas con relación a esa parte? Si en esta etapa ha habido un proceso de aprovechamiento. Creo que sí, creo que sí, más de un 70%. Pero hay una parte que se ha quedado rezagada. Y además, hay asignaturas, como tú sabes, que, por ejemplo, se llevan prácticas muy directas de laboratorio y eso, que no es tan fácil. Y estos serían de los asuntos que habría que retomar. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Y además, filosóficamente hablando, yo entiendo que por mucha tecnología que hay, el aspecto de la observación directa, la función del docente, eso no será desplazado. Así es. Y emocionalmente y afectivamente es importante la presencia del maestro. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a la maestra Luzelene Plata, quien ha estado con nosotros, ¿verdad?, conversando sobre este importantísimo tema de lo que tiene que ver con la educación dominicana, a propósito de la situación de la pandemia, el COVID-19 que está afectando a todo el mundo y que naturalmente todos los países están pasando por la misma situación en este aspecto de lo que tiene que ver con la parte de la educación. Así que gracias a la maestra Luzelene. Fue realmente un placer poder conversar con ustedes y con nuestro pueblo y alentarlos a que la fe en Dios y seguir trabajando. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bien. Un abrazo a todos. Bien. Vamos a escuchar el mensaje que nos tiene Carolina. ¿Qué hora es? Son las 7 y 42 minutos. Apenas unos cuantos minutos para que abra la farmacia. Adelante, Carolina. Así es. Muchas gracias, Gerjan. Casi, casi, está abriendo sus puertas la farmacia San Miguel. Les recuerdo que en la avenida Libertad número 21 está este centro de salud de venta de medicamentos. Les recuerdo que allá están en las casas de Sevilla, en las cirúrgicas, de esas que tienen los muchachos ahí en pantalla. Están en la farmacia San Miguel. Compra sus mascarillas porque no se puede salir a la calle sin ella. Y además, recordarles que usted puede comprar sus medicamentos allá porque tenemos el servicio a domicilio. Miren los teléfonos en pantalla. Llámenos para que nos haga dudar. Y lo vamos a buscar. Gracias. Sí, gracias, Carolina. Pues yo les recuerdo, señores, que Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, siempre ofreciéndote los mejores productos a nivel financiero, te ofrecemos la tarjeta de crédito Visa ADAPT, con el mayor tiempo para el pago de tus consumos y sin fecha de vencimiento en los puntos acumulados. Recuerda, Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, calle Castillo, esquina San Francisco, y con sucursales, Santo Domingo, Santiago y toda la región del Nordeste. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. También te recordamos que ha dispuesto de un teléfono a través del WhatsApp para que tenga contacto con nosotros, 809-847-0490. Y también decirle que estamos dando servicio desde la sede. Es decir, Asociación Duarte, siempre, siempre, adaptado a tus necesidades. Así es. Antes de pasar con los deportivos, nos apunta producción que tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Allá en el teléfono de aquí del estudio. ¿Se fue la llamada? Bueno, se fue la llamada. Bueno, pues, vamos a pasar inmediatamente. Francis, hay un teléfono nuevo de Instagram o de WhatsApp de la asociación. Sí, el que di, el de WhatsApp. Ok, ok. Gracias. Bien. Tenemos a Tony por ahí ya. Es el momento de las deportivas. Así que, bienvenido Tony. Ahí está el hombre. Buen día, buen día. Buenos días, Tony. Buenos días a todo el público desde mañana, allá en el estudio. Amado José Rosa desde su casa y a Carolina Medina, también un placer estar con ustedes. Y tú también. En el día de hoy. Tú también de casita. Buenos días, Tony. Efectivamente. Lunes 11 de mayo del 2020. Esto está avanzando, señores. Tony, a propósito de eso, decirle a la gente que precisamente una parte está desde su casa, otros estamos aquí cumpliendo con el distanciamiento físico, ¿verdad? A lo que le han llamado el distanciamiento social, ¿verdad? Nosotros estamos a una distancia bastante prudente cada uno y además estamos protegidos por mascarillas, guantes y todo lo demás, además del protocolo que se hace aquí de entrada. Es importante destacar eso a la gente de que se está cumpliendo aquí en Telenor con todo el protocolo de seguridad. Y que luego vamos a tener a Carolina, porque nos vamos a ir rotando. Exactamente. Esto va a ir cambiando cada semana. Y vamos a cuidar al maestro Amado. Amado.